Reactivo, les contaba, bueno aquí está el correo, es la parte de soporte técnico, tenemos el link a la herramienta que vemos esta mañana, el cuadro nacional de atribución de frecuencias, ustedes aquí haciendo clic van a ir a la aplicación, a la parte gráfica, pueden ver la documentación que les decía, pueden leer los términos y condiciones, estos se deben aceptar siempre la primera vez que se entra a la herramienta, les sale, yo como ya había ingresado antes con este usuario, pues ya los había aceptado, pero salen siempre al iniciar, entonces aquí yo selecciono la red, miro que se actualiza acá arriba está el nombre de la red, y selecciono red, y aquí se me va a dar a las funciones específicas que veníamos poniendo, Entonces, básicamente hay como tres grupos de funciones en la aplicación, una, manejo básico, que es la de las primeras que van a encontrar acá arriba, que es creación, modificación de enlaces, modificación de parámetros, convertir objetos, ya las vamos a ver cada una. La segunda es una parte de interacción, una parte de interacción para importar y exportar archivos XML, que es la forma de subir una gran cantidad de enlaces, ustedes también van que si tienen una red de 100, 200 enlaces, no esperamos que los digiten uno a uno, sino que hay una forma de subirlos de forma masiva, que es a través del XML. Y tenemos unas opciones de simular el enlace solo, que es hacer el cálculo del enlace y la fiabilidad ITU, que son funciones para saber básicamente si su enlace, solo en el mundo, solo en el mundo, sin saber si hay más enlaces, si su enlace se podría formar o no. Es un cálculo que se hace basado pues en la potencia del equipo, en el umbral, en el perfil del terreno, todos esos datos. Y hay una última parte, ya no se está viendo acá abajo, que es la de, la que más hemos hablado y probablemente la que más les interesa a ustedes, la de calcular la interferencia. Hay dos formas de calcular la interferencia, o dos tipos de interferencia. Una es la que genera su enlace hacia la red, y la otra es la que la red le puede generar a usted. Bueno, aquí hay algo bien importante, y es hay una función que se llama importar enlaces existentes. Y aquí viene uno de los conceptos más importantes para la herramienta, que debe tener muy muy claro, es que hay como dos capas, si se fijan acá arriba donde dice la visualización, acá dice enlaces propuestos, y enlaces existentes. ¿Qué son los enlaces existentes? Pues uno selecciona un enlace y cuando le da importar, él se va a traer los enlaces que según la norma, basados en los cálculos de la norma TSB-10F, hace los cálculos de esos enlaces, cuáles podrían interferir en los que ya están autorizados. Toma la información de la base de datos del ministerio, y calcula cuáles son los posibles interferentes, y eso nos va a importar en la capa de enlaces existentes. Importante esto, las simulaciones de interferencia siempre corren desde una capa a la otra, es decir, de propuestos a existentes. Ustedes nunca van a poder hacer un estudio de interferencia solo en los propuestos. La idea es que en los propuestos ustedes pongan el suyo e importen los existentes. Me han preguntado antes, y según lo están mirando, bueno, pero si yo quiero calcular de verdad la interferencia solo en mi red, solo en mi enlace con todos los enlaces míos. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es crear su enlace en propuestos y crear los otros enlaces en existentes. Pero, cuidado que los pasen a existentes, ya les vamos a cómo se pasan, pero que los pasen ustedes a existentes en su entorno de trabajo, no quiere decir que se vuelvan asignados, ni que se escriban en la base de datos, ni nada. Es un manejo de capa de usuario, ¿sí? Acá para manejo de sus redes. Entonces, pues vamos a darles el entorno, estos son enlaces que yo ya he creado, no sé cómo van los que se pueden entrar. Voy a modificar uno, voy a seleccionar, y la primera opción que aparece acá arriba es modificar, el formulario es el mismo para crear, lo que pasa es que también ya por razones de tiempo, no voy a crear uno aquí, pero el formulario mide todos los parámetros y si se fijan, todos son parámetros técnicos. Aquí no vamos a manejar información administrativa, solo coordenadas, frecuencias, potencias, la ganancia, el umbral del equipo, el ancho de banda, todo lo que necesitan para el enlace. Bueno, entonces esa es la función primera, que es crear o editar el objeto. Tenemos la opción de modificar objetos. Este modificar objetos es diferente al anterior, porque en el primero lo que ustedes hacen es modificar el que tienen seleccionado. Con esta opción de modificar objetos, lo que ustedes pueden hacer es ponerle un mismo valor a todos los enlaces. ¿Sí? Es decir, si yo sé, no sé, me equivoqué en la digitación y ahora quiero que todas las polarizaciones de todos los enlaces sean verticales. Entonces ahí, pues en vez de entrar a modificar, podría entrar a modificar uno a uno, o puedo seleccionarlos todos. Bueno, entonces, rápidamente pues las funciones básicas, aquí las que siguen. Eliminar, pues muy sencillo, eliminar los seleccionados o todos. Más objetos, este sí es chévere que la veamos, pero no todos al tiempo, porque va a consumir la cartografía. ¿Qué es? Que el que seleccionen, ustedes le dan mapear y él se los va a seleccionar en el mapa, o va a enfocarlo en el mapa. Ya de aquí, esta es la última básica, y vemos la parte de interferencias. Entonces, ya selecciono el enlace, él me va a abrir el mapa con el enlace. Aquí, pues en las opciones de visualización, también los invito a que después con más tiempo jueguen en el mapa. Hay muchas opciones en las opciones de visualización para quitar o poner las frecuencias, para cambiar los colores, el grosor de la línea, para recortar el mapa. Aquí hay bastantes funciones para interactuar con esa cartografía, que pues como muchos ustedes saben, es un recurso bastante interesante. Entonces, voy a volver ya a mi red para que veamos la parte de interferencias, porque todavía nos falta hoy bastante. Entonces, aquí he vuelto a la etiqueta de red. Entonces, como les decía, debemos tener dos capas, propuestos y existentes, ¿no? Eso es claro para todos eso. Entonces, voy a hacer algo, voy a borrar mis existentes, que me quedaron de la capacitación anterior. Entonces, aquí lo que les decía, esa es la clave. Ahora, cuando le hemos importado existentes, ¿qué hace? Va a tomar el enlace y respecto a las coordenadas de cada punto, basado en la frecuencia, en la distancia y en el ancho de banda de cada punto, va a traer los enlaces cercanos o que puedan interferir respecto a ese enlace que ustedes seleccionaron. Para así poder hacer el análisis de interferencia. Bueno, rápidamente les voy a ir hablando de las funciones que creo que no las vamos a alcanzar a probar hoy, pero para que sepan para que son y las prueben después. Los dos del XML, importar y exportar red en XML, son interacciones en batch, como ya lo dije. Importante de ese XML es que es el mismo formato que ustedes vienen manejando en Front Office. Aquí una pregunta, ¿alguien ya sabe qué es el Front Office? ¿Vinieron a la capacitación el año pasado al Front Office? ¿No? Bueno, ya ahorita tenemos una... Ya ahorita tenemos una pequeña presentación de qué es el Front Office, que es la otra herramienta que les presentamos ahorita, no la conocían, que es para hacer las solicitudes. Pero entonces, ¿qué importante tiene esto? Que ustedes pueden ir y volver de una herramienta a la otra muy fácilmente. Así es totalmente compatible. Bueno, tenemos función de actualizar metros sobre el nivel del mar, que es, si ustedes no tienen la altura, él va a tomar la altura basada en la cartografía. Bien, posibles interferidos e interferentes, y es lo que vamos a hacer ahora que carguen, que es, posibles interferidos es su enlace, ¿quién puede interferir? Posibles interferentes es la red existente, ¿quién no puede interferir? Esta función es bien interesante, la evaluación del plan de frecuencia, lo que hace es que ustedes también seleccionan su enlace, seleccionan un plan de canalización, que aquí están precargados todos, entonces ahí va a salir una lista desplegable con el plan, y ustedes seleccionando el plan, él les va a decir si esa frecuencia que ustedes escogieron está libre o no, y si no, o si sí, pues puede decir pasó o falló, pero lo importante es que le va a sacar toda la tabla con todos los canales, y va a decir cuáles de esos canales están libres o ocupados, en ese momento. Y hay una última función acá abajo, que es validar frecuencia y encho de banda, que lo que hace es que toma su enlace, y busca todos los planes, si esa corresponde o no a un plano, es decir, saber si les va a salir el nombre del plan al que pertenece esa frecuencia. ¿Qué pasa? Si esa frecuencia no pertenece a ningún plan, pues esa sí es que 100% seguro que no se la van a asignar, porque la ANE es bien cuidadosa en asignar frecuencias solo acordes al plan de frecuencias, entonces por eso esa función es importante que la usen antes de solicitar, voy a solicitar un nuevo tema. El front office, lo reitero, es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Telecomunicaciones, bueno, por el Ministerio TIC, en el marco de un sistema de gestión de espectro, que ellos desarrollaron en conjunto con la OIT. Es, digamos, un sistema bastante robusto, que nos permite hacer todo el trabajo, digamos, de parte cara a la administración, de lo que es la gestión de espectro. Y hay un módulo particular para los operadores. Entonces, el front office, digamos que en pocas palabras, lo que les permite a los usuarios es poder hacerle sus solicitudes de espectro vía web, como lo mencionamos también hace un rato. Entonces, ya no tenemos necesidad de presentar en físico la solicitud, sino que podemos hacerlo a través de la página. ¿Qué puntos nuevos tenemos en front office hoy en día? Acceso directo al sistema de simulación en línea, que era lo que veíamos hace un rato. Vamos a ver ahorita un ejercicio completo, digamos desde el front office, cómo cargamos al sistema de simulación en línea, cómo hacemos las simulaciones. Tenemos generación automática de anexos de solicitud, formatos para generar XML, y la revisión de la información subida o cargada, varias frecuencias en un enlace, y finalmente la identificación de documentos adjuntos y visualización de radicados, pues, que radicados que se hacen en físico. Digamos que no repetimos en esta oportunidad toda la socialización que se hizo previamente, porque eso nos tomó toda una mañana, básicamente. Entonces, vamos a ir ya, vamos a pasar por lo que sería hacer una solicitud, haciendo también la parte de simulación. Nos acompaña, con toque de silo también, nos acompaña el ingeniero Isandir, él es del Ministerio, es un representante del Ministerio de Tecnologías, y como ya lo he dicho antes, está haciendo un trabajo conjunto con el Ministerio, pues, debido a que el proceso se hace también entre las dos entidades. Entonces, podemos ingresar, desde esta dirección puede ingresar cualquier persona, es una versión de pruebas de la herramienta para que ustedes se familiaricen y comiencen a trabajar la herramienta, comiencen a subir solicitudes y aprender todo el funcionamiento de la misma. Dentro de la página del Ministerio de Tecnologías, ustedes pueden ingresar al sistema de gestión de espectro y a unos manuales que hemos dispuesto para que ustedes se familiaricen con ella. Entonces, los usuarios que tenemos son 8601 para cualquier persona que quiera ingresar, 8601, y tenemos hasta el 50, tenemos más o menos 50 usuarios de prueba, 601, 602, así hasta el 5050. Entonces, vamos a ingresar, ustedes ingresan a esta herramienta directamente desde sus usuarios de registro de TIC ya en producción, ustedes tienen un usuario, una clave de registro de TIC. Entonces, ustedes ingresan acá con el NIT de su empresa y la misma contraseña que utilizan para entrar, para ingresar al registro TIC. ¿Qué van a encontrar en esta herramienta? Van a encontrar el perfil de su empresa dentro de la herramienta. ¿Listo? Entonces, aquí pueden encontrar el perfil de su empresa con todas las solicitudes que ustedes hayan realizado a través de la herramienta. Cada solicitud... Eso está como mejor, me lo mostramos. Entonces, aquí podemos ver las solicitudes que ustedes han creado con el nombre que ustedes les ha dado a cada solicitud. Esto es para que ustedes puedan ubicar las solicitudes y puedan hacer modificaciones sobre las mismas. Esto se va guardando constantemente, ustedes pueden durar un mes viendo las redes o lo que vayan a hacer antes de erradicar ante el ministerio y que se puede hacer directamente desde la página de esta herramienta. Aquí pueden ver ustedes los expedientes de cada una de sus empresas. Al lado de allá pueden ver temas administrativos del ministerio como los equipos que tenemos inscritos en el ministerio, las antenas y duplexes. Como en todas las herramientas de espectro que se están generando en este momento por parte del ministerio de la ANE, tenemos un enlace directo al cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia para que ustedes puedan consultarlo en caso de alguna duda. no sé si vamos a crear alguna solicitud o... No, yo tengo entrada más creada por su computadora de oficina. ¿Sí? Entonces vamos a mirar una solicitud ya creada y desde ahí cómo ingresamos a la herramienta de simulación en línea que se está presentando hoy. esta es una solicitud que ya está creada pero está sin radicar por eso está al principio. Porque la otra funcionalidad lleva en las ventanas las pestañas de arriba es hacer seguimiento a su solicitud de saber en qué estado está si ya le hicieron un análisis administrativo si está en el análisis técnico de la ANE o si está ya de regreso el ministerio pago la resolución y el cierre de la misma. Entonces aquí importante cuando se diligencia la solicitud ustedes van se hace paso a paso cada uno de estos cuadros. La primera información general de a qué expediente quieren hacerlo en qué fecha se hace qué servicio y luego se diligencia la información técnica. Esta que yo voy a ver aquí es una que yo subí a través de un XML si ustedes ahora que vean el formulario pues cuando uno lo diligencia lo que le pide es exactamente lo mismo que ya está aquí guardado que es básicamente los datos de la estación A su coordenada frecuencia todos los polarización el equipo la antena los datos de la estación B algunos datos del enlace opcionales y está la opción ahora de simular entonces ustedes hacen clic en simular listo entonces este sistema es la está dado al público dentro de un sistema general que les comentaba ahorita el sistema de gestión de espectro él se compone de tres herramientas hay dos herramientas que trabajamos directamente en el ministerio que es una herramienta administrativa de procesos y una herramienta de simulación que es la que utiliza al ministerio y la ANE para el tema de asignación de espectro en cambios de características técnicas de las redes este se comunica directamente con el sistema de administración y lo que comentaba Camila hace un momento puede reflejarse en esta vista todos los cambios que hayan dentro de su solicitud desde el momento de la erradicación pasando por el análisis administrativo análisis técnico y en cierre que es cuando la resolución ya está para ser firmada por el director para industria aquí vamos a mostrar cómo funciona el tema de la conversión del archivo de excel a un xml que es el archivo que recibe el front office para poder cargar las redes es un módulo que tiene esta herramienta que nos permite seleccionar un archivo de excel que está dentro de esta herramienta está el formato del archivo que ustedes deben diligenciar para poder cargar las redes aquí están los formatos que pueden ustedes descargar para cada tipo de red y ustedes diligencian en ese formato toda su información técnica este formato se ha solicitado ya desde el año pasado por parte de la ANE para el tema de análisis técnico de las solicitudes me gusta mostrar este porque los que han llenado solicitudes como se dicen este es el anexo técnico de las resoluciones de selección objetiva entonces si ya han llenado solicitudes esto les va a ser muy familiar y muy sencillo porque son los mismos datos que siempre les piden entonces si ustedes adjuntan este ahora en su nueva solicitud el sistema lo va a entender tal cual como si lo entregaran en papel en Paco solo que ahora sin ir a Paco para los que no no lo han diligenciado ahí tenemos una hoja donde está el instructivo de diligenciamiento para que se puedan guiar entonces entonces aquí vamos a mostrarles rápidamente cómo se dio el proceso para las interferencias entonces lo que voy a hacer es seleccionar un enlace y utilizar la opción importar enlaces existentes que ya les expliqué cómo funciona aquí si se filtran es con la norma como les dije hay una segunda opción que es que si si no lo quieren con la norma se pueden traer en bruto todas las un rango de frecuencias sin importar la distancia sino solo la frecuencia lo aconsejable pues siempre es dejarlo en sí dado que les insistimos son los parámetros los criterios que ya utiliza la ANE para analizar la interferencia entonces vamos a importar este sí siempre pues se demora un poquito porque es consultando toda la base de datos del ministerio y haciendo el análisis no fue tanto mejoró y si se fijan esos van a quedar aquí en existentes miren él me encontró 431 existentes esos los pueden ver obviamente como les hemos insistido solo información técnica sin ninguna información administrativa que son estos listo entonces aquí están todos los que les detectan en este momento como posibles interferencias ahora para hacer el análisis de interferencia como tal selecciono el enlace que bueno creo que todos son iguales así que y utilizo la opción posibles interferidos por ejemplo importante aquí ya les dije siempre es contra la otra la otra capa siempre contra enlaces existentes voy a darle ejecutar miren lo que pasó salieron 810 estaciones posibles interferidas creo que tengo el mismo enlace copiado entonces aquí deben salir en rojo los posibles interferentes en verde los que estén libres de interferencia este obviamente yo no lo pediría porque está bastante pero bueno entonces aquí está el resumen de cuáles son los posibles interferidos y miren los resultados tienen los parámetros que evaluó para cada sitio la distancia del enlace el primero es de interferencia una relación de interferencia ruido y así las pérdidas la descripción específica de cada una de las columnas la encuentran pues en la documentación para no detenernos ahorita en cada una cuáles son los parámetros técnicos típicos cuando se hacen estas evaluaciones este resultado lo pueden guardar al final de la página encontrarán la forma de descargarlo o de cerrar la ventana entonces creo que este es un resultado que ustedes pueden guardar y apuntar a su solicitud como evidencia de que de que estaba digamos de que había cierta viabilidad de ese enlace les recordamos en todo caso esto no genera la obligación por parte de la ANE para hacer la asignación pero si les da a ustedes un mejor panorama de como puede ser la asignación ya descargó descarga aquí está el xml con los mismos resultados que están allí de pronto sería bueno mostrar desde la desde la página de front office como nos conectamos al sistema de simulación aquí desde front office funciona es con cada enlace que ustedes tengan cada enlace que se haya subido yo tenía este por ejemplo punto a punto cada enlace que ustedes encuentren en la información técnica vamos a buscarlo aquí está mi enlace y como les decía está la información técnica del enlace y está una nueva pestaña la última que se llama simular el link es automático miren aquí le dice ya importé su enlace a esta red bueno una red por defecto porque ese usuario nunca había entrado aquí entonces le puedo abrir red y el panorama es el mismo que veníamos viendo aquí está el enlace que importamos y pues ahí ya pueden utilizar todas las funciones de este sistema con la información traída allá sin digitar nada que es siempre lo que evitamos la parte manual que es lo más demorado bueno digamos que esta es parte de lo que queríamos mostrarles por supuesto todas las herramientas que hemos mirado acá todos los sistemas tienen sus manuales de usuario porque evidentemente esto es solo un abrebocas es solamente para que se pueda visualizar lo que digamos las funcionalidades que tiene la herramienta pero por supuesto para manejarla para ya manipularla mejor pues si es conveniente o es recomendable revisar los manuales cada herramienta va a tener un video también digamos explicativo junto con el manual con toda la información de cada uno de los menús y los módulos que vamos a encontrar o que estamos viendo en las cuatro innovaciones conclusiones ya para cerrar el tema entonces número uno hablamos de cuatro innovaciones tecnológicas para uso de los operadores y que evidentemente facilitan la gestión de espectro punto número dos todas pues herramientas web de fácil acceso de fácil utilización la herramienta de simulación uno pensaría que podría ser muy complicada pues por lo que implica una simulación pero pues ustedes lo pueden ver y utilizando la herramienta se van a dar cuenta que es realmente sencilla porque el propósito y el objetivo número uno con esta herramienta es que fuera supremamente fácil para cualquier operador o cualquier usuario perdón resultados georeferenciados esto es muy importante pues siempre lo que trabajamos o venimos haciendo no es igual para todo el país no tenemos las mismas condiciones y pues el tema de georeferenciación es fundamental mayor facilidad agilidad y exactitud en la definición de las frecuencias a solicitar yo creo que esto es de los puntos más importantes el mensaje que debemos resaltar o que yo ¡Gracias!